Enfermedades, guerras, dolor, muerte, catástrofes naturales... ¿De dónde vienen todas estas realidades trágicas? ¿Vienen de Dios? ¿Las producimos nosotros? ¿Cómo es que Dios siendo bueno y todopoderoso permite que al ser humano le sucedan estas cosas malas? ¿Qué ha pasado con el Edén, con ese paraíso originario en el que Dios nos creó? ¿Tiene Dios algo que decir ante todo esto? ¿El mal, el dolor y el sufrimiento tienen la última palabra? Hola, soy Guille, soy misionero redentorista. Bienvenidos al curso de Liderazgo y Dinamización Misionera. Esto es la Asignatura de Antropología Teológica. En el anterior vídeo de Antropología Teológica hablábamos de cómo Dios lo había creado todo y que de manera especial había creado al ser humano a su imagen y semejanza, situándolo en un jardín paradisíaco, el Edén, donde reinaba una plena armonía entre Dios, los seres humanos y el resto de la creación. Sin embargo, basta con que echemos un vistazo a los telediarios o que simplemente salgamos a la calle para darnos cuenta de que la situación real que vive el ser humano es una situación bastante diferente a la que un día Dios creó de manera idílica. Hoy día se hace muy complicado reconocer el Edén creado por Dios ante tantas realidades trágicas que nos asolan, enfermedades, dolor, muerte, guerras, terremotos. En este segundo vídeo de Antropología Teológica nos vamos a preguntar por el porqué. Por qué es lo que ha pasado para que ese jardín idílico en el que nos creó Dios haya derivado de lo que hoy vivimos. Nos vamos a preguntar de dónde vienen todas esas realidades que calificamos como mal y, sobre todo, cómo se compaginan con la confesión de que Dios es un Dios bueno, amoroso, el sumo bien y todopoderoso. Y finalmente nos preguntaremos si esta situación trágica en la que parece que vivimos tiene la última palabra o si, por el contrario, Dios es capaz de revertir todo este dinamismo. Nuestra presentación va a costar de tres apartados. Uno primero, en el que vamos a reflexionar sobre el origen del mal, los tipos de males que existen y qué tiene que decir Dios ante todo ello. En el segundo bloque abordaremos una de las cuestiones más controvertidas de la teología, el pecado original. Y hablaremos de cómo, siendo que el ser humano es creado bueno por naturaleza, hay una especie de escisión interna que lo lleva a hacer el mal que no quiere. Finalmente, en el tercer y último apartado hablaremos de cómo Dios se sitúa ante todas estas realidades y ofrece su dimensión transformadora, la gracia, como aquello que nos reviene y nos reorienta hacia el bien. Nos guste o no nos guste, el mal existe. Es un hecho incontestable. Basta mirar a nuestro alrededor para constatar que, a diario, serán un sinfín de realidades trágicas, dolorosas, que comúnmente llamamos mal. Este hecho hace que muchísimos pensadores a lo largo de la historia hayan intentado justificar el origen y razón de ser del mal, desarrollando lo que se conoce como problema del mal. No obstante, el acercamiento que nosotros vamos a hacer no va a considerar el mal como un problema, puesto que los problemas, todos, exigen una solución, aunque luego no siempre se consiga. Nosotros vamos a plantear la cuestión del mal como un misterio, que, en cuanto tal, no necesita estrictamente una solución lógica, racional, sino tan solo, y esto es lo más difícil, ser acogido. Desde la óptica cristiana, la existencia del mal constituye un gran desafío, pues uno de los puntos más centrales de nuestra fe confiesa que Dios es un Padre todopoderoso. Es decir, que como Padre es bueno, y que como todopoderoso, todo lo puede. En principio, parece difícil de compaginar la creencia en un Dios bueno y todopoderoso, pero que permite y tolera el mal. Y es que afirmar la bondad de Dios es algo que, a priori, no genera ningún inconveniente. Si creemos que Dios es Padre, entonces sólo puede ser bueno, el mejor de los padres. No cabe la posibilidad de pensar al Dios cristiano como un Dios malvado. Sin embargo, el atributo de la omnipotencia de Dios es algo más complejo de comprender, pues lo sobrevemos entender como que Dios es capaz de hacer absolutamente todo, como si fuera una especie de Superman. Y eso, por supuesto, no es cierto. Dios es sólo omnipotente en orden al bien, a la belleza, al amor, al perdón, a la misericordia, pero Dios no es todopoderoso para obrar el mal. Dios no es todopoderoso para mentir, para odiar, para condenar o para vengarse. Eso sería una contradicción. Desde una perspectiva bíblica, hay dos afirmaciones capitales que arrojan algo de luz y sentido en esto del mal. Por un lado, el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, que es algo en lo que ya profundizamos en el anterior vídeo de Antropología Teológica. Y la segunda afirmación es la de que vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Empezando por esta segunda de las afirmaciones, la de que todo lo creado por Dios es bueno, significa que Dios sólo crea el bien, lo bueno, no lo malo. Significa que todo aquello que procede de Dios sólo puede ser bueno, pues Él es el sumo bien, y de algo bueno no puede proceder nada malo. Así, confesar que todo lo creado por Dios es bueno, implica confesar que el mal no tiene su origen en Dios, que Dios no lo crea. Por otro lado, recordamos un poco lo que hablamos en el primer vídeo de Antropología Teológica. Afirmar que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, implica reconocer que sólo el ser humano hace presente a Dios en la tierra, pero que no es Dios. Es la criatura más similar a él, pero similar no quiere decir que sea igual. En este punto es importante que comprendamos que cuando Dios crea al ser humano, no está creando a otro Dios en pequeñito, no crea a un igual, pues eso sería de nuevo una contradicción. El ser humano es por naturaleza una criatura, y en cuanto tal, es distinto de Dios, y por tanto es necesariamente finito, caduco, limitado, con capacidad de devenir o de generar del punto original en el que fue creado. Dios crea la mejor versión del ser humano, pero eso no significa que sea perfecta, pues la perfección sólo le corresponde a Dios. La creación y con ella el ser humano es creada buena, como decimos, lo más perfecta posible, pero perfectible, es decir, con capacidad de crecer, de madurar, de progresar. Ahora bien, un detalle muy significativo es entender que el hecho de que el ser humano sea finito no implica que necesariamente sea malo. Simplemente significa que es criatura, que no es Dios, y que por tanto tiene que asumir que en cuanto criatura es, está llamado a no vivir eternamente y a sufrir las consecuencias de la finitud, enfermedades, dolor, muerte. Quizá la mayor dificultad en esto del mal sea terminológica, y es que hemos terminado identificando la finitud como algo malo, cuando en realidad es algo completamente normal, consecuencia de ser criaturas y que por tanto tenemos que asumir. Para terminar este primer apartado, vamos a intentar clarificar un poco los tipos de males que existen y cómo se puede explicar desde todo esto que acabamos de presentar. En líneas generales podemos decir que existen tres tipos de males. El mal físico, que es el que nos sobreviene por enfermedades, dolores físicos, por la muerte. El mal moral, o en otras palabras, lo que llamamos pecado. Y finalmente el mal natural, que son aquellos males que podemos decir que son consecuencias de fenómenos naturales, terremotos, huracanes, tsunamis. Tanto el mal físico, el de enfermedades y dolores, como el mal natural, el de las catástrofes naturales, se pueden explicar como que son consecuencia de la finitud biológica de nuestra condición de criaturas. Al haber sido creadas, y por tanto no ser dios, no somos perfectos ni somos eternos, y por tanto tenemos en nosotros mismos la posibilidad de devenir, de cambiar, de degenerar del bien original en el que somos creados. Mientras que el mal moral, lo que se conoce como pecado, se explica desde el mal uso de nuestra libertad. Y es que la característica más importante que tiene el ser humano es que dios lo ha creado libre. Lo ha creado tan libre que es capaz de negar y rechazar a su propio creador. Y dicha libertad puede ser usada para el bien, pero también puede ser usada para tomar malas decisiones que generen algún mal tanto a uno mismo como a los demás. Así, la irresponsabilidad en el uso de nuestra propia libertad se convierte en causante de mal y corrompe el estado de final en el que Dios nos creó. En este segundo bloque vamos a entrar en uno de los puntos más complejos de todo lo que atañe a la antropología teológica en particular y a la teología en general, la cuestión del pecado original. Antes de entrar de lleno, quizá sea bueno aclarar algunas cuestiones previas en torno al concepto pecado. Y es que toda esta dimensión trágica de la que venimos hablando en el apartado anterior, todo este mal constatable, es lo que en términos teológicos denominamos pecado. La palabra pecado es el término religioso con el que se define el mal que una persona hace a Dios, a sí misma o a los demás. La idea de pecado original tiene su origen en San Agustín de Hipona. Aunque él propiamente hablando nunca empleó esas palabras de pecado y original para hablar del concepto que desarrolló, sino que fue algo mucho más tardío. Y lo primero que tenemos que decir es que el concepto de pecado original no surgió, al menos inicialmente, como un problema, sino como una solución a una pregunta previa. Y es que si el mal no procede de Dios, quien lo ha creado todo, entonces ¿cuál es el origen del mal en el mundo? Agustín se plantea esta pregunta y desarrolla toda una teología forjada en dos ámbitos. El primero de estos ámbitos es la convicción de San Agustín de la bondad ontológica de todo lo creado. Es decir, puesto que Dios es el sumo bien, la bondad infinita, el más bueno, todo lo creado por él ha de ser necesariamente bueno por naturaleza, por proceder de Dios. Así Agustín y nosotros con él rechazamos que el mal tenga su origen en Dios. Dios no crea nada malo, solo puede crear lo bueno porque procede de él. Ahora bien, ya lo hemos dicho en el apartado anterior, la criatura creada, siendo buena por naturaleza, por creación, no es perfecta y, por tanto, puede corromperse y devenir del bien inicial en el que había sido creado. De esta forma, el mal existe no porque lo haya creado Dios, sino porque el ser humano es capaz de ejercer su libertad, su voluntad, de una forma contraria a Dios, corrompiendo o degradando la bondad original con la que todas las criaturas han sido creadas por proceder de Dios. El otro ámbito en el que se apoya a San Agustín es que, aunque el ser humano haya sido creado bueno por naturaleza, la experiencia que todos tenemos es que hay veces en las que, queriendo hacer el bien, no lo hacemos. Queriendo no alejarnos de Dios o ayudar al prójimo, nos terminamos alejando o dando la espalda a nuestro hermano necesitado. Esta experiencia es la que, de manera tan acertada, resume San Pablo cuando dice, mi proceder no lo comprendo. Hago el mal que no quiero y no el bien que quiero. Fruto de esta experiencia dirá Agustín que no solo vale con querer hacer el bien, sino que, además, necesitamos de la gracia de Cristo que nos capacita para hacer el bien. En otras palabras, sin la gracia de Cristo no podemos obrar el bien. Estos dos son los polos en los que se fundamenta la doctrina del pecado original. El ser humano, que no es Dios y, por tanto, es susceptible de corromper la bondad en que fuimos creados y nuestra voluntad de querer hacer el bien, que es imperfecta y que no siempre consigue lo que quiere, por lo que necesitamos de la gracia de Dios. Pues bien, ¿qué es lo que sucede para que, siendo tan claros los dos núcleos sobre los que equivota el tema del pecado original, haya habido tantas controversias a lo largo de la historia de la Iglesia? La principal dificultad fue la forma en que Agustín desarrolló o formuló la doctrina. Ahí es donde generó muchísima confusión y se crearon tantos conflictos. Y es que, para formular la doctrina del pecado original, San Agustín se basó en un texto de San Pablo a los romanos que dice, por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte alcanzó a todos los hombres, puesto que todos pecaron. La idea central del apóstol Pablo, cuando escribe este texto, no era hablar del pecado, sino afirmar que todos estamos necesitados de la salvación de Cristo. Sin embargo, Agustín, cuando interpreta este texto, sin quererlo, desplaza esta idea central de San Pablo y la sustituye por afirmar que todos estamos bajo el poder del pecado de Adán, y eso fue la raíz de toda la problemática posterior. Ya que tocaba explicar cómo es esa vinculación con el pecado de Adán, siendo un pecado que yo no he cometido y que sucedió hace muchísimos siglos. Y a eso es a lo que se dedicará la Iglesia en los siglos posteriores. Definirá el concepto de pecado original, que, como hemos dicho, Agustín no inconsor. Explicará que afecta a todos los seres humanos porque se transmite por vía sexual y, por tanto, es hereditario. Y un sinfín de cosas más que complicaron mucho la idea original de San Agustín. Después de siglos de controversia, la Iglesia de hoy sostiene que el pecado original no tiene nada que ver con un pecado personal de alguien en un pasado muy pasado, Adán, y que hemos ido heredando de generación en generación por vía sexual, sino que tiene que ver con un estado o una situación de excisión interna que se da en todos los seres humanos y que se convierte en la convicción de posibilidad de los pecados personales, aquellos que cometemos cada uno de nosotros por el mal uso de nuestra libertad, y de las estructuras de pecado en que todos los seres humanos nacemos y participamos. Por último en nuestra exposición, y una vez vista toda esta dimensión trágica del mal y del pecado en que vive el ser humano, tenemos que preguntarnos si todo este mal, este dolor, este sufrimiento, el pecado, tienen la última parada, o si en cambio hay alguna alternativa. Y los cristianos confesamos que por más profunda que sea esa excisión, por mucho más que abunde el pecado y el mal, la gracia, la dimensión transformadora de Dios, sobreabunda. Lo primero que tenemos que hacer es intentar definir el concepto de gracia y lo definimos como la acción gratuita del amor de Dios que actúa desde dentro del ser humano transformando las realidades de pecado y que lleva a la creación a su plenitud. Esta definición, aunque muy cortita, contiene tres ideas muy importantes acerca de la gracia de Dios. La primera idea es que la gracia de Dios es gratuita. Es un don inmerecido que Dios regala a todos los seres humanos por puro amor y no por nuestras buenas obras. Esto es muy importante que quede claro. La gracia de Dios no es algo que se alcance por nuestros propios méritos, por ser muy buenos o por ir mucho a misa. Es un regalo que Dios da por amor a todos sus hijos. Una segunda idea es que es transformadora, es decir, que tiene la capacidad de revertir, de transformar toda la situación de pecado, de mal, de dolor y sufrimiento que hay en el mundo, de forma que el mal no tiene la última palabra, sino la gracia de Dios. Y que dicha transformación no se lleva a cabo de manera externa al ser humano, sino desde dentro de él mismo. Finalmente, la tercera idea es que la gracia nos lleva a la plenitud, es decir, devuelve a toda la creación a ese momento originario y bíblico en el que reinaba una plena armonía entre Dios, las personas y la creación. En pocas palabras podemos decir que la gracia de Dios, aunque es algo externo, pues procede de Dios y, como decimos, no de nuestras buenas obras, actúa internamente como una especie de influjo o de hábito que genera en nosotros las virtudes llamadas teologales, la fe, la esperanza y la caridad, con el objetivo de que el ser humano alcance el fin último para el que ha sido creado, la plenitud. Ahora bien, la gracia de Dios no es algo que actúe automáticamente, es algo que no actúa a pesar del ser humano en su contra, sino que exige la libertad humana. La libertad es imprescindible en el proyecto de salvación de Dios, de ahí que, aunque sea un don de Dios, un regalo de Dios, tiene que ser primero acogida por el ser humano. De esta forma, solo una vez acogida, la gracia, que es ese amor de Dios, es capaz de transformar a la criatura y separarla de aquello que amenaza el plan para el que fue creado, aquello que amenaza la plenitud. Pues terminamos ya con este vídeo de la antropología teológica, y si algo debe quedar claro de estos dos vídeos que hemos visto, es que Dios nos ha creado por puro amor para compartir con nosotros la gloria del paraíso. Que hemos sido diseñados para hacernos uno con él y que, a pesar de que el mal, el llanto, el dolor y el sufrimiento son realidades que nos azotan, nuestro Dios no es un Dios que permanezca impasible ante todas estas situaciones, sino que permanece a nuestro lado, sosteniéndonos, acogiéndonos y regalándonos su gracia como aquello que nos redime y que nos reorienta a ser bien.